Noche de paz Noche de amor Todo duerme Erredor Entre los astros que esparcen su luz Ves anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oye humilde El fiel pastor Coro celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Ven que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo Dó la luz Astros de eterno fulgor 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 Astros de eterno fulgor